¡Suscríbete al canal! Ahorita voy a estar modificando el server, por eso es posible que se esté reiniciando y todo eso Ya que pues voy a estar trabajando un poquito en él, voy a meterle modalidades y todo eso Ahorita con unos amigos Y como les digo, o sea, está corriendo bastante bien El servidor tiene bastante capacidad Si quieren tener más información del servidor y todo eso O pues si llega a lo que necesito cerrar por un tiempo Pues yo toda la información voy a estar haciéndola por Twitter chicos Para que pues no tengan ningún problema y todo eso Y como les digo, o sea, toda la información la voy a estar dando por Twitter La IP la tendrá en la descripción para si quieren meterse y jugar En estos momentos hay 64 jugadores La verdad que está bastante genial chicos Como pueden ver muchos están minando, muchos están correteándose Muchos están pues divirtiéndose Así que bueno chicos, espero que les guste el servidor Espero que pues se la pasen bastante bien Antes de todo les quería comentar que gracias, gracias por todo su apoyo chicos Y pues conseguimos un servidor que la verdad es algo bastante genial Y como les digo, voy a tratar de meterle pues nuevos, se puede decir que cosas Incluso como les digo, si quieren tener más información del servidor Y pues cuando voy a estar trabajando en él Y si tú sabes de plugins, pues me puedes ayudar Solamente contacta en Twitter y pues yo te voy a agregar en Skype y todo eso Pero pues como les digo, solamente gente que sepa de plugins Y que sepa de servidores Así que bueno chicos, solamente es eso Mi servidor pues ya está abierto La IP la tendrá en la descripción Yo me despido Andrés Quédense mucho Adiós